de ahí de confidencialidad y que además será la Comisión de Elecciones del Comité Estatal quien dará los resultados, pero yo les informo que dentro de los siete participantes hubo tres que quedaron a, que fueron los punteros, no de esas encuestas, que fue nuestro amigo por cierto joven Miguel Abad, Carrillo, Edición, Lezama Prieto y René López Cárdenas, son los tres punteros que salieron en esas encuestas. Lo único que les puedo asegurar es que los siete participantes en esa encuesta van a participar y van a estar en las boletas, en alguno de los diferentes lugares, para el presidente municipal, para el diputado local, para el diputado federal, para las regidurías, para todos esos cargos que van a ser de elección popular estarán participando los siete, más gente del PAN y gente ciudadana que seguramente estaremos convocando. Así es, dentro de los siete van a estar en la boleta, fue un compromiso firmado con los participantes y dentro de los tres que encabezan o que salieron mejor posicionados estarán los cargos principales. Presidencia, diputación local y ya salió publicado que también al PAN le corresponde proponer para la diputación federal. ¿Estarán en el caso de que al PAN no le toque la posición de presidencia? Uno de los puntos que acordamos es que tiene que encabezar quien más alto salga en las encuestas, quien más posibilidades y probabilidades tenga de ganar y que la ciudadanía sea la que escoja. Entonces, si en ese proceso el PAN no tiene y el PRI o otro partido o un ciudadano tuviera esos puntos para ganar, tendríamos que apoyarlo porque es un acuerdo. El hecho de que sus mejores posicionados ustedes son tres varones, ¿cómo podrían ustedes hacer una propuesta de género ante los otros partidos? Seguramente si es el ciudadano de género, seguramente será un partido que tenga mejor posicionamiento y tenemos que aceptar.